Diez van Yo te miro y se me corta la respiración Sé que vienes a saltarme con un pistolón Me palpita lento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras Que vienes a robarme antes de que salga el sol Robando, robando, robando Robarse en el bus aunque vaya vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Robando, robando, robando Carteras, cadenas y lo que se pueda te lo vas llevando Los asaltas en esquina, también en la gasolina Pa' cerveza y ropa fina, no se escapa ni tu tía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Aunque sea mediodía, alete de fantasía Y con tu quectomanía mi cartera está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No quiero ser tu amigo ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola No quiero ser tu amigo, ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola Oh, 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 él me robó Él me robó, oh, él me robó Tú me miras y me agarra una temblazón Yo me voy en otra dirección Tus manías aceleran a mi corazón Te miro y me agarra temblazón Qué ironía del destino no poder domarte Atraparte y quitarte la mañe, ladrón Robando, robando, robando Robas en el bus aunque vaya vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Robando, robando, robando Cateras, cadenas y lo que se pueda Te lo vas llevando Los asaltas en esquina, también en la gasolina Pa' cerveza y ropa fina, no se escapa ni tu tía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Aunque sea mediodía, vete de fantasía Y con tu criptomanía, mi cartera está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más No quiero ser tu amigo, ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola No quiero ser tu amigo, ni tu vecino No quiero ser tu amigo, ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola El me robó, el me robó, el me robó Robando amor, el me robó El me robó, el me robó IBNN, ReyJR, Santiago, Skyflow Records Para todo el mundo